Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti. Me acuerdo que hace un tiempo hice unos vídeos que eran sobre la crianza de Daisy porque mis dos periquitos son periquitos papilleros, de estos que los coges desde pequeñitos como en poquitos días y les das la papilla con la jeringuilla y van creciendo y entonces Piri, al principio, Piri es el amarillo, el macho, estaba muy solito y con el paso del tiempo compramos a Daisy. Entonces en esos tres vídeos os conté un poco la crianza, cómo iba creciendo ella, cómo iba aprendiendo a tomar papilla y nada, hice tres vídeos y siempre me estabais preguntando que claro, que dónde estaba el cuarto, que cuándo iba a hacer el cuarto y claro, yo no tenía pensado hacer el cuarto vídeo, simplemente eran tres vídeos entonces como me lo habéis pedido suplicado, implorado que hiciera un cuarto vídeo pues aquí estoy haciendo un cuarto vídeo sobre Daisy Es un poco la actualización de cómo están ellos y de su crecimiento A ver, voy a sacar a Daisy para que la veáis Están los dos aquí en su casa matrimonial Uy, ya empezamos Esto es un drama constante Daisy es así, tiene la cabecita blanca, tiene las alas así como grises y el resto del cuerpo pues azul pero súper suavecito, es un azul súper clarito Tranquilízate, tranquilízate La voy a soltar, ¿vale? Y bueno, tengo varias cosas que decir de ellos A ver, no estoy del todo contenta con ella por cosas que han pasado Lo primero que ella, pues enseguida, muy jovencita, muy jovencita, enseguida la puse en la jaula con Piri Enseguida que aprendí a volar, la puse en la jaula con Piri Entonces pienso que me tendría que haber esperado un poco a que ella cogiera lazos más fuertes conmigo para cambiarla con Piri Pues a lo mejor que aprendiera a volar hacia mí O pues sí, que me... Estar más tiempo ella y yo solas Lo que pasa es que a Piri lo veía tan solito que enseguida le metí a Daisy ¿Qué pasa? Que al meterlos tan juntitos tan pronto Ella desarrolló una dependencia súper grande a Piri hasta el punto en que se ha puesto... se ha vuelto súper celosa En plan que me acerco a la jaula y Piri, claro, siempre quiere venir a escuchar lo que le digo porque a Piri le encanta hablar Y ella se pone súper celosa y entonces le ataca a él No fuerte, ¿vale? Le pega un picotazo en plan de aviso O me ataca a mí No hace fuerte Pero claro, si en verdad me está atacando y es como... Eso no es bueno Por otro lado, Daisy no tiene tanto interés como Piri por los humanos No tiene tantas ganas de acercarse a mí Le cuesta subirse al dedo, por ejemplo Le pongo el dedo Ella no... no busca el dedo como Piri No es cariñosa No es cariñosa Estoy contenta de que Piri esté acompañado Pero claro, a la vez no estoy del todo contenta Porque no son las cosas como yo me había imaginado Luego en su relación con Piri Pienso que más que novios son un poco padre e hija raro Porque claro, Piri es un año mayor Que en verdad no es nada Pero Piri, por ejemplo, nunca ha tenido interés por ella en plan romántico Pues así, sí que se rasca en la cabeza de vez en cuando Pero es muy raro Es como que no se acaban de llevar bien Es como que Piri es un freak que le gusta hablar, ¿vale? Y ella es como su novia celosa o algo así Alguna vez sí que los he separado Para ver si se echaban de menos Y bueno, eso se hace mucho en la crianza Separarlos para que se echen de menos Y luego cuando se junten sea como un reencuentro Pero veo que no Que no, que no Como pareja no Y como no, no Que no sucede nada entre ellos así Que vamos, que no van a tener hijos Digo yo, ¿eh? Estoy contenta Pero a la vez no Y luego también deciros que En este tiempo que he tenido periquitos He reflexionado Y pienso que no volvería a tener periquitos Porque por mucho que yo los saque Por mucho que yo les hable Y les intente dar una vida feliz Al fin y al cabo están viviendo en una jaula Ellos provienen de Australia Los periquitos son periquitos australianos Y allí en Australia pues están felices Volando en sus praderas Vuelan un montón de kilómetros Y yo nunca les voy a poder ofrecer eso Esto no es como un perro Que lo puedes sacar a pasear Lo puedes dejar en tu chalet Y que corra O que tenga otro compañero No, no puedes hacer lo mismo Con un periquito Aunque lo lleves en un arnés O sea, es que no No le puedes dar Toda la felicidad Que él potencialmente tendría Entonces eso a mí me ha hecho reflexionar Y por eso mismo No volvería a tener periquitos ¿Vale? Entonces quería compartirlo con nosotros En plan Que está bien la experiencia Me está atacando Porque estoy llena de Piri Que está bien la experiencia Que al final Con los periquitos Tú vuelves un experto Y que Piri nos ha dado Súper buenos momentos Pero no sé Creo que no No compensa Tenerlos aquí Ver que Piri a veces No sé A veces siento que está tarado Porque no hace ni una vida normal Y Daisy pues Pues también O no sé Es que no sé cómo explicarlo Que no sé Que no es lo natural Y luego también Mancha mucho la casa Piri por ejemplo Cuando se aburre Se pone a chillar Pero a chillar Como un loco Que se te mete aquí en el oído Y que no para Y que no para O sea Es que O sea Es desquiciante Desquiciante Y muchas veces Por no oírlo Lo tenemos que dejar En una habitación Apartado Porque es exagerado O sea Daisy no hace eso Pero Piri Se vuelve loco Entonces claro Eso es súper molesto O no sé También cuando lo sacas Manchan Porque ellos Pues se van haciendo caca Por ahí Es verdad que sus cacas Son diminutas Y que con un papel Enseguida la quitas Pero es suciedad Que tienes que limpiar O también me dan faena También desinfectar la jaula Porque los peritos Necesitan mucha higiene Porque si no Pues enseguida Pueden desarrollar enfermedades Y lo mejor Para que no las desarrollen Es la higiene Entonces claro Para mí Ha sido una experiencia bonita Pero creo que no repetiría Por todo el Por todo el rollo que es Y os lo quería decir También sueltan muchas plumas Y te puede salir cariñoso Pero que luego se le puede ir la pinza Y decir Oye pues ya no te quiero Que ha sido el caso de Piri Que de repente Le dio por hablar Y por escuchar Y por la filología Y ya Ya no nos da Mimitos ¿A que no? Entonces él quiere escucharme Está todo el rato aquí Persiguiendo mi boca Pero eso Que pienso que no es un periquito En tu casa Nunca va a ser todo lo feliz Que podría ser En otro sitio Por mucho que lo cuidemos Entonces este vídeo Es para deciros Que sé Sé perfectamente Que mis vídeos Os han Os han hecho Tener ganas De tener pájaros Porque Muchísima gente Me ha mandado fotos De He comprado este piquito Papillero Lo sé Y este vídeo Es para Para decir Que creo que no lo haría Y lo digo abiertamente Con sinceridad Porque Pues una experiencia Para vivirla bien Pero Pues eso Que también tiene muchas cosas malas Y es eso Al sentirme mal Y decir Lo que os he dicho De la felicidad Que podría tener En su hábitat natural Y nada Sé que Sé que muchos no querríais Oír esto Que queríais decir Sí Cómpratelo Te lo vas a pasar Genial Es todo bonito Pero es que no es verdad Yo siempre os digo la verdad Ya está Luego ya que estamos Reflexivos Quería decir Que Me doy cuenta De que El miedo Muchas veces Nos paraliza Pero hasta límites Que no debemos permitir Hay veces que aparece Algo en nuestra vida Que nos aterra Pero que sea algo Realmente no es algo malo Es algo bueno Entonces nos hace salir De la zona de confort Nos hace Tener que Hacer un pequeño esfuerzo Al principio Y muchas veces Somos tan tontos Que decimos No, 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 no Vale Y comenzamos a poner excusas No, no, no Yo no quiero esto Porque claro Hoy es martes Porque claro Hoy no sé qué Y yo siento Qué tal Y cosas raras Que son excusas Para no afrontar Nuestros miedos Y yo os invito A reflexionar Y decir ¿El monstruo es real O es imaginario? Si el monstruo es real Sí que tenéis que huir Pero si el monstruo es imaginario Y en realidad Las cosas están bien Y tal Pues para adelante Hay que intentarlo Hay que salir Hay que O sea salir de la zona Confortable Hay que ver Ver las cosas Pero verlas de forma realista No en la imaginación Con el monstruo ¿Realmente hay un monstruo? Si no hay un monstruo Ni caso Ni caso Y para adelante Y nada Esta es la reflexión de hoy Si tenéis más preguntas Sobre Piri Daisy Dejadme las en los comentarios Y os las respondo En otro vídeo Y nada Deciros que estamos de sorteo Estoy sorteando Una ilustración personalizada Y podéis participar Súper fácil Por Instagram También podéis participar Por Whatsapp Y también podéis participar Por Facebook En Instagram Tenéis las instrucciones En la foto que he colgado Que pone el sorteo ¿Vale? De colorines Si queréis participar Por Whatsapp Tenéis que compartir Con algún contacto Con vuestra amiga El vídeo del sorteo ¿Vale? Le dais a la flechita Que está por aquí Y ponéis compartir Por Whatsapp Y claro Como yo no puedo ver eso Me tenéis que hacer una captura Y me lo enviáis Al correo IreneCienciaDetia A bajo email .com Y si queréis participar Por Facebook Que yo no tengo Facebook Colgáis el vídeo ¿Vale? Lo compartís el vídeo En vuestro tablón Le hacéis una captura Y me la enviáis A IreneCienciaDetia A bajo email .com Os recomiendo Que participéis Porque esto no es como Los sorteos de L'Oréal Que se presenta toda España No Y como somos menos Tenemos más posibilidades De ganar una ilustración personalizada Y eso es un Una maravilla O sea Para regalarle a alguien El cumpleaños Para regalarle a tus padres Para dar una sorpresa A tu novio O sea Tenéis un montón de posibilidades O para Tenerla tú aquí Porque te da la gana En plan Una foto de mí misma O como estas mascotas Participad ¿Vale? De verdad Os lo recomiendo Porque Os puede tocar perfectamente Un beso gigante Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!